Buenos días, les voy a presentar el segundo avistamiento de una mariposa que creo pertenece al genus colias. El genus colias pertenece al grupo de las Péridas, esta es la mariposa, como la tengo ya reconstruida. Este es el aspecto de la mariposa en el lugar. En esta ocasión la pudimos filmar con mayor libertad. La mariposa se posa sobre sus seis patas, eso indica que no es una ninfálida. Estuvimos tratando de grabar otra mariposa muy rara en este entorno, de hecho esta mariposa no es frecuente. Estamos hablando de que la frecuencia de esta mariposa no llega ni siquiera al 5% de todos los avistamientos que realizamos a lo largo de este año. La mariposa era un ejemplar un poco más grande que la que logramos captar en un avistamiento anterior. Durante el primer avistamiento creímos de estar en la capacidad de compararla con algunas mariposas que se reportan como pertenecientes al genus colias. Creemos que esta atribución o comparación es un tanto engañosa porque en realidad en la internet aparecen únicamente fotos y no se describe el tamaño aproximado o real de la mariposa. Este es el primer avistamiento. Inmediatamente pudimos ver la mariposa porque como no es frecuente se destaca rápidamente. Estaba sobre un suelo muy caliente, estábamos situados en medio de una sequía bastante intensa que se dio acá en Guatemala entre los meses de julio y agosto, que corresponden a la temporada lluviosa. Nos pudimos acercar brevemente a la mariposa, pero debido a que estaba extremadamente nerviosa, fuimos más cautelosos y en consecuencia tratamos de no asustarlo. Sin embargo, a partir de los acercamientos pudimos tomar estas imágenes y extraer algunos frames del video. Ya con nuestro segundo avistamiento que acá lo tenemos, que fue muchísimo más claro, podemos comparar con el primer avistamiento y podemos establecer de que se trata de la misma especie de mariposa. Gracias por visitarnos amigos, esto es casi la conclusión de nuestra jornada de trabajo 2013-2014. Esto ha sido Mariposas de Chinabria. Gracias. 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 Gracias.